Anoche partió ya una comisión de trabajo a San Rafael de Velasco en Santa Cruz de la Sierra. Ellos quizás estén llegando hasta tarde, noche. Y bueno, el día de mañana también mandamos efectivo, pero ellos van a ser vía aérea. ¿Cuántos fueron? Fueron cuatro, se van a sumar en total, serían diez efectivos. Así que bueno, vamos a continuar con los trabajos que viene desarrollando el equipo anterior. Así que vamos a hacer el relevo de ellos para continuar con la tarea de extinción o lo que hace al país de Bolivia. ¿Usted también está viajando con la comitiva? Sí, mañana estamos partiendo, así que bueno, vamos a hacer todo el trabajo en sí, la parte operativa. Ya llevamos una camioneta, vamos a contar con dos vehículos. No descuidando acá la provincia, que también tenemos muchos incendios, muchas incidencias en lo que hace accidentes de tránsito. Así que bueno, vamos a continuar con la parte operativa nuestra. ¿Cuál es la situación en San Rafael? Sabíamos que era, está muy complicado porque todos los días tengo contacto con el jefe que está a cargo, así que ellos me decían que estaban trabajando en diferentes áreas, áreas muy complejas, por las condiciones del terreno y por la cantidad de malezas y bueno, la selva que atraviesa lo que hace al Amazonas. ¿Cuándo piensan volver a Jujuy? Y yo creo que la semana que viene, eso todavía no tenemos establecido, porque sé que también se están sumando brigadistas de Buenos Aires, de la Policía Federal, de la Brigada de Incendios Forestal, y creo que también están participando la gente del Ejército. Así que nosotros los 10 efectivos nos vamos a sumar con lo que hace a la parte operativa, lo que hace a la extinción del fuego que se está desarrollando en el país vecino. Bueno, tratar de poner todo lo nuestro, el profesionalismo, en cuanto a las diferentes intervenciones que podamos tener.